Llevamos como tres horas en esta cosa Parece que al parecer Ahora sí, pucha, apreté la cuestión Pero apreté a la izquierda como me dijeron Y ahí funcionó La segunda opción que dijo Kitsu, esa era Bien, ahora sí, ahora sí Ahí está Toma la foto, impresiones de cara al combate de Yale Dentro de doce días, el aspirante Yale intentará arrebatarte el cinturón ¿Cuáles son tus impresiones de cara al combate? Bueno, pues... Se supone que parto con ventaja Pero... Voy a hacer pregunta, foto, pregunta, foto, pregunta, foto Bien Estoy lista Bien Toma la foto Voy a tomarte una foto más A ver qué te parece Ojos cerrados y puño en barbilla El pensador, boxeador ¿Te refieres a esto? Exactamente Caray, pero qué me pasa hoy Quieto que repito Si es que no doy ni una El lagarto El lagarto Ahora me cago en todo Ya era hora Por fin están las fotos Un momento Eso último lo dices porque se lo dijiste esto No me lo estás diciendo a mí Ambos Mira Notado Ninguna foto Que valga la pena ¿Quién será ese tipo? Ya te digo yo que no es un fan Si hubieses visto que carapuso ella al verlo Mira si sonríen todo Menos ¿Quién será ese tipo? Ya te digo yo que no es un fan Si hubieses visto que carapuso ella al verlo Gracias, Kitsu ¿Cómo se te ocurrió hacerles una foto así? Se supone que son pareja No enemigos Yo qué sé Estaba concentrado haciendo de detective Ahí está Perfecto Era lo que quería Y lo obtuve Te pillé guasito Te pillé Te pillé feo culiao Espera Es él ¿Quién? Michelle El cirujano ¿En serio? Lo tenemos Aún no No es la primera vez que veo esa caja de cerillas No te despistes Lo importante ahora es saber cómo encontrar a ese Michelle ¿Me oyes? Hay que seguir buscando en esas fotos No, 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 no fumes Tenemos que encontrar pistas que nos lleven hasta Michelle ¿Ves? Lo que yo decía Oh, no Tiene que ver con Cassidy Oh, no Esto es malo Que frustrante es cuando de repente así como que no te dejan claro qué es lo que tenés que hacer Y más encima tenés que apretar un botón extra Me gustaría que la verdad ustedes también jugaran sus versiones O sea, así ustedes contestarían lo que ustedes creen que es Las peleas no son lo peor de mi trabajo Pueden darte una paliza, pero al menos Puedes defenderte Cuando montas guardia durante horas Sentado en el coche No tienes opción Las piernas se agarrotan La espalda y el cuello se tensan Ha, he vivido en un auto sin tener auto Es aburrido y repetitivo El local se había ido vaciando Y se acercaba la hora legal de cierre En todo ese tiempo Mitchell no había entrado Ni salido No tenía otra opción Así que ha aceptado mi invitación Y con criterio Como para esperar a que mis parroquianos antipelos se vayan a casa No hay que despreciar los buenos consejos Ni el buen burbón Tengo miedo ¿Y se lo tomó? ¿Cómo se llamaba? Por lo que sabía La iguana no se casaba con nadie Jugaba al póker con Cassidy Pero su local servía como punto de entrega Para las apuestas de Oleri ¿Valía la pena seguir fingiendo? ¿O no hacerlo era demasiado arriesgado? Farham Howard M. Farham II Eso era Howard Farham De Ding Dong Dejas Se le da bien Bastante mejor que el póker Esto es más fácil Nadie hace trampas Apenas se sorprendió Cuando Cassidy Decidió darle lo suyo A esa águila ¿Qué quiere que le diga? He estado en situaciones parecidas Si no lo hubiese hecho Él Lo hubiese hecho yo Me lo dejo demasiado Apasmado Si Cassidy no le hubiese dicho Al barbero que lo matase Lo hubiese hecho yo mismo Dios y la decencia Me lo agradecerían Bueno Nadie es perfecto Dígame ¿Qué busca realmente de Cassidy? No me quedó del todo claro Quiero montar una asociación de agentes de boxeo en Texas La experiencia acumulada de Cassidy podría venirme muy bien No se apure Preguntaba por curiosidad ¿De mí? ¿Qué quiere de mí? Nadie entra en la iguana solo para beber o jugar al millar Busco a un cliente habitual Al doctor Angus Mitchell ¿Para qué? La policía está atrás de su pista y debo prevenirle Fuimos compañeros en la guerra Quiero asociarme con él Esa es cosa mía ¡Ay! ¿No quiere contármelo? ¡Ay no! De acuerdo Tardaría mucho en explicarle cómo funciona la iguana Pero le haré un adelanto ¿Así? No No me entiende Tengo que hablar con él Si no Si no ¿Qué? Usted perdería la oportunidad de ganar mucho dinero Trabajar para los malos Le contaré a Cassidy que trabaja para los malos Tengo amigos Puedo hacerle la vida Ay no Tengo miedo No me gusta amenazar a la gente Se recogen apuestas para un tal O'Leri ¿Le suena de algo? Uy Será rastrero Está bien ¡Oh! ¿Te acionó bien? No Cuando Michelle aparezca para aquí No Va a llamarle ahora mismo Y le dirá lo siguiente Cuando montas guardia durante horas Sentado en el coche No tienes opción Las piernas se agarrotan La espalda y el cuello se tensan Todo tu cuerpo pide una tregua a gritos Es aburrido y repetitivo Estoy muy ansiosa Muy nerviosa Hasta los pensamientos se repiten en bucle Como cuando montas guardia durante horas Como cuando montas guardia durante horas Sentado en el coche El propietario de la iguana Debía decirle a Michelle Que cierto oso hormiguero seguía vivo Y que era cuestión de horas Que cantase Si no lo había hecho ya Con un poco de suerte Eso le pondría nervioso Y cometería errores Solo quedaba seguirle Dime que no voy a tener que manejar Por favor Por favor Saben de que para todos los juegos raros así O sea Juegos generales Yo no soy muy buena Me gustaría escuchar esto a todo volumen Ah pobrecito Estoy nerviosa Ayuda Voy a jugar un poquito más de la hora Más que nada porque Una Empecé mucho antes Y dos Porque bueno Porque tonté mucho En lograr la cosa anterior Y es para Uy Avanzar Ah me recuerda el sonido De los truenos de Minecraft Ay me asusté Es como si hubiera sido aquí mismo Minecraft Ponen acá Ay estoy nerviosa Iguana bruja Iguana bruja Encima está Y panzón Está y panzón Entiéndelo Está y panzón Ay No me asusté del rayo Lo juro Vamos a ir Vamos a ir A ver ¿Quién eres? A ver Oh no Oh no Oh ahí va a salir Me va a pillar Me va a pillar Oh el caballo Está armado Está armado Y está con el caballo El caballo No El caballo Che tu madre Pero agarra la hueá Ya Menos mal Ya te fijaste De algo importante ¿Por qué cuesta tanto esta hueá? Me va a dar algo Ahí está Sí Tiene buen gusto Ok no Pero saldremos de esta Tú monta guardia allí Y si aparece el gato Ya sabes Yo vuelvo en una hora Oh dios mío No por favor Por favor Por favor No me hagan pelear ahora Por favor Otra vez la pistola ¿Por qué? ¿Qué quieren que haga? Sí Ya sé que tiene pistola ¿Qué más quieres que vea? Caballo con pistola Caballo con pistola Y tiene manos Tiene dedos Ah Oh Podría sorprenderle desde ahí Aunque lo difícil es llegar Ciertamente Ciertamente Ah Ah Chucha Ya estoy ahí Ay no Esto no me gusta Esto va a estar feo Definitivamente tengo que llegar hasta allá Tengo que subir esta escalera Tengo que subir esta escalera Ir hasta allá Y así subiré Chucha Chucha Córtenla Porque tienen que agregar truenos Sube 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 Hola Sube Pero weón ¿Por qué no sube weón? Ay si yo no lo entiendo a este gato Ah Por aquí Bueno ¿En serio? ¿Más atrás? ¿Más atrás? Tengo que subirme a la recolección Esta weá es solo para la recolección ¿Qué onda? Tengo que subirme por acá Pero bicho Por Dios A ver Me estoy dando la vuelta ¿De qué sirve? ¿Por qué me buscan allá? ¿En serio? No es cierto Dis No ¿Por qué? Mantén pulsado para avanzar Y ese para retroceder Pulsa A Para cambiar de dirección Oh Dios mío No No Ui Brum brum M'ha de focar Rum brum Ya No sé qué estoy haciendo con mi vida Ayuda Voy a jugar a los dos chocones Díganme algo Obviamente me va a escuchar este weón Aunque con los rayos Está difícil igual que me escuche Pero Como un caballero weón Como un caballero Si está un weón rico por la cruza Dale doncella Súdale Ah sí Pues me va a decir Que no sonó Oh Y me morí Pues me morí Weón Estoy moría Puta Él dijo que iba a saltar Soy muy mala en estos juegos Soy muy mala en estos juegos Ahora sí Y ahora que tengo que Me estoy yendo No entiendo a este gato Sinceramente Sinceramente No lo entiendo para nada Una vez reventé la cara A un tipo Con un extintor Pero estas bombonas Son demasiado pesadas Como para que repita Lo mismo Con el tipo Ah Le voy a tirar Una cuestión Ya Y si le tiro esto No Tal parece que no Si supísale Es que estoy tratando Pero es que no encuentro A ver Espérate No Cuidado con los rayos Me dice Le tiraré una de estas cuestiones ¿La empujaré? No Bueno Esto tampoco Lo único que me queda Son esas tablas Oh Esto será útil Espérate Lo voy a usar como escudo Me voy a tirar encima de él Pero con un escudo Me estoy hueveando Me estoy hueveando Agarré la pistola 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 ¿Qué estoy haciendo Infeliz de mierda? Agarré la pistola 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 El mono es malo Puta la weao Debía haberme deshecho del mono El mono es un espía Mono culiao Mono culiao Te odio mono Voy a ser la que tortura Aburrida No chicos, tortura es malo Porque hace que la gente sufra Y obviamente eso no es algo que nos guste Oh ¿Qué esconde este lugar? Gil tiene orden de matarme Si Lo noté A jugar por la lamparita Ahí hay algo ¿Pero qué pido? ¿Qué? Podría tratarse de un tote no jicue En tal caso Lo de arriba sería una grulla ¡Gruya! A ver Hay un hacha ahí Hay un hacha ahí Yo quiero el hacha Puta Un atrapasueños Se supone que cualquier mal Que pueda acechar a un niño que duerme Quedará enredado en la telaraña ¿Qué onda el caballo weón? Es muy random esto Si no me equivoco Son bastones de hierbas aromáticas Que se queman como ritual de limpieza Esto es muy random Por donde lo miren Es muy random O sea O sea cualquiera diría ¿Pero qué tiene malo eso? No Si no tiene nada de malo El tema Que es que Lo tiene una persona Que estaba a favor del asesinato Y toda esa cuestión Y no se me ocurre Por qué razón O sea ¿Qué lo llevaría a ello? Estoy como un poco confundida Ahora Pero no era algo tan mágico Acá arriba Así que Vamos para abajo Aquí Aquí encontraré ¿Canadiense? O sea Oleri Pero no creo Porque el Oleri Hace todo por su cuenta Y toda la cuestión Tiene su Sus cosas Oleri es irlandés Ah Perdón Bueno Ahí dentro Donde tengo al bicho Esta es la puerta Ahí hay más luz A ver ¿Qué hay aquí? Eh Batam, 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 batam Coño Ay Nada que ver lo que puse Ah Llave Buscar una llave Lo mismo aquí Son como Mis Parecen misiles Pero no sé qué son Una hora y quince Necesitaré ayuda ¿A quién aviso? Oye, más Subimos Wiggle Smyrkuf Dentro de una hora En el muelle treinta y seis ¿Praxa? Entrando por Montgomery El sexto almacén Junto al mar ¿Qué sucede? Traiga la caballería Oh, no Capaz de que si no encuentran Nada aquí Yoko Pérez Oh, no La cagué Debí llamar al El chiquito Le dije al weón Dentro de una hora Así que ¿Qué se te ocurra Puede Que ni hable Eh Ah, el pilín Ah, no Siempre es tan difícil Usar esta cosa Parece una punta de flecha Este huele Entero de indio Oh Dos matones Han tratado De as Tiriti Hay uno Al tío Lleno de Dice Dice Casi Diez Demasiado Impulsivo Como para Caballo Iban Con Nada que ver Una con Otra Dom Y su compañero De armas Eran conocidos Como Los Olímpicos Acá Estoy un poco Perdía Hay un Ah ¿Qué? Es nativo Americano Y que la mujer De la foto Bajo el Totem Es su Madre ¿Ya? ¿Y? Le trae a Michelle entre manos. ¿Para qué sirve este almacén? ¿A dónde ha ido Michelle? ¿Una madre cree siempre en ti? ¿Sabes quién cree siempre en ti? Una madre. Mi madre nunca perdió la fe en mí. Y eso que no fui un niño fácil. Suponía que todas las asignaturas... Suspendía todas las asignaturas. Era un matón de la clase. Empecé quedándome con las vueltas cuando me mandaban a hacer la compra. Luego me dio por llevarme frutas de los puestos callejeros. Y acabé metiendo la mano en bolsillos ajenos. No sé cómo, pero mi madre consiguió que llegase a la universidad. ¿Se lo agradecí cambiando mi actitud? No. Gracias. Frecuenté malas compañías. Me lo gastaba todo en juego. Hice nuevas amistades. De esas que no responden a la definición de amigo que puede tener una madre. Después llegaron Pearl Harbor y el reclutamiento. Me destinaron a Europa. Fue un soldado cobarde. Fue un soldado insubordinado. Fue un soldado sin escrúpulos. ¿Qué es insubordinado? Bueno, diría que fui un cobarde. No, 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 no. ¿Qué? ¿Usted que lo hice bien? Me usaron como tantos de mi pueblo. Pero cuando volvimos, nos dejaron de lado. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. La primera vez que Mitchell me ofreció esto, me negué en redondo. Quería enderezar mi vida. Meses después, volví suplicando. No me gusta Mitchell, ni lo que me obliga a hacer. Tampoco me gusta esa rata alemana. Y sobre todo, no me gusta yo. Oh... No me gusta lo que dice en la guerra, ni lo que hago. Te hago una nice. Ya tranquilo, tranquilo. No estés triste. Eres un caballito bonito. Algo narizón, pero está bien. ¿Acabar? Tuvo que matar al compañero. ¡Ah, sí! Ella siempre creyó que acabaría por enderezar el rumbo. No. No. Pobrecito. Va siendo hora de que lo haga. Número 3. Número 3. ¿Pero qué? 1, 2, 3. Supongo que el tercero de estos... ¡Ah! Ahí está. Este. Sorry. Número 3. Ahora sí. ¿Por qué sonríes? Un pasadizo secreto. ¡Me estáis hueveando! ¡Oh! No me esperaba para nada esto. ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! Está súper interesante esta weá. ¿Cómo es posible? ¿Quién escribió esta weá? Le hizo de... ¡No! 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 ¡Puta de la wea! Ya ¡Ven, po! ¡Ven! No vengáis de improviso No me gustan las peleas ¿Pero qué están haciendo aquí? ¡Ah! ¡Qué ver! ¡Eh! ¡Tú! ¡Tranquila! ¡Malo! ¡No tengas miedo! ¿Qué? ¡Brunilda! ¡Ah! Soy un amigo Soy un amigo, ¿vale? ¡No daño! ¡Vite! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡No! ¡No me esperas a esto! ¡Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ah! Ahí está ¡Ah! ¡Dios! ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Había una vez... ¡Había una vez una valiente marinera que se llamaba... ¡Brunilda! Hola, me llamo Brunilda y estoy muy contenta Dijo Brunilda Entonces Brunilda, que tenía un nombre precioso ¡Preciosísimo! Un nombre preciosísimo Se encontró con alguien muy especial ¡Oh! ¿Quién era? ¡Ah! Gato marino, un monstruo marino, un feroz dinosaurio Un gato marino llamado John ¡Soy un gato marino y me llamo John! ¡No mames! ¡Toma, me encantó! ¡Me gustan mucho los gatos marinos! ¡Hola, valiente Brunilda! Voy a usar mi sabiduría de altavar para ayudarte a... Escapar de una jaula Hinchar globos de colores Preparar pasteles riquísimos ¡Ah! Preparar unos pasteles riquísimos ¡Ya! ¡Me encantan los pasteles! ¿Cuál es tu favorito? ¡Caray! Esa es una pregunta muy, muy difícil ¡Oh! Pero, gato John Esa es la pregunta más fácil del mundo Mira qué fácil es Mi carta favorita es la de... Ah, supongo que de chocolate es la que le gusta a todos, ¿no? ¡Chocolate! Vaya Brunilda Pero si es justo lo que iba a decir yo El gato... ¡Vern! ¿Vern? ¿On? ¿Ronilda? ¡Amigos! Vale... ¡Hola, Bern! Eh, ¿por qué llevas esa máscara? Eh, pues quizás sería mejor que saliésemos de aquí, ¿no crees, Vern? Y tú, Brunilda, ¿no crees que...? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo un padrazo? ¡Ah! ¡Pobrecita, weón! ¡Pobrecita! ¿Cómo la tienen aquí, weón? ¡No! Esto está muy mal. Está muy mal. ¡Dios! Oh, me van a encerrar, me van a encerrar. Me van a encerrar, es más que obvio que me van a encerrar, weón. Helen, Carl, Bill... ¡No entiendo! Frank, Grace, Mel... Alexander... Cosas que tocar. Uh... Oh, no, eso ya me dice a mí. ¿Sparrow? ¿Sparrow? Hmm... 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 ¿Una lista de nombres asociados a un montón de... ¿Agentes químicos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es todo esto, weón? Estoy... Hmm... Jack Sparrow... Es difícil Jack Sparrow porque en esa época su bonita todavía no salían estas películas. Ah... ¿Quién es este tipo que se hace a pasar por el médico? Ah... Michelle, quien hizo la guerra con Dan, se ha hecho pasar por médico de jail. Pero eso ya lo habíamos... Descubierto, o sea... La... Ya sabíamos, viejo. Bueno, me voy. Ay, menos mal si pude salir. ¿Qué más puedo pensar quizá? ¡Ah! Me quedan unas, a ver. Dos matones me trataron de... Ahí sí... Y ese. Claro... Es el compañero de Randall Leigh. Debo ir con cuidado. Cuando me dieron la paliza, ya demostró ser de gatillo fácil. Ah, es lo... Creo que lo he pensado muy tarde. Tengo que... Ya, vamos a dejarlo hasta aquí, mis furros queridos. Porque... Estamos muy... Muy ahí como metidos con la cosa. Así que... Hasta aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por haberse quedado todo este rato. Estoy muy metida con esta historia. La verdad es que... ¡Oh! Qué buena que está, maldita sea. Pero vamos a seguir en un próximo directo. Porque ya... Ya... Ya es mucho, ya es mucho, ya. Disculpen todo lo inconveniente. Y gracias por haberme venido a ver. Ustedes saben que los quiero un montón. Y nos estaremos viendo en un próximo directo. ¡Adiós, chao! ¡Adiós, chao! ¡Adiós! ¡Adiós, chao!